bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabéis hoy os traigo voy a estar viviendo en el título mejor dicho hoy os traigo un vídeo de cómo bajar el ping en creativo vale es algo sencillo o sea prácticamente no hay que hacer nada ahora lo voy a explicar en creativo bien es una isla no es un código de una isla que te la pones y es una isla que está completamente vacía o sea es como si no estuviera esa isla y entonces en las cinco islas que hay en el modo creativo que hay mapas de recoger monedas y cosas de esas que pone forma y no por default pones ese mapa vacío entonces lo que hace es que el pc te tira menos te baja el ping y más mejor de veces o sea es mejor para todo aquello pues os lo voy a enseñar porque llevo unos meses usándolo como dos o tres meses y la verdad me va de lujo unas veces baja más el fin que otra no entiendo por qué pero es así ahora mismo me voy a meter a creativo explicaros no y voy a un ratito voy a echar unos puntos con carga o sea me acabo de cambiar la sensibilidad o sea que no os vais a no ríais vale porque me acabo de cambiar la sensibilidad y estoy un poquito con mucho más baja de la que tenía antes por no decir casi la mitad o sea estoy súper torpe pero bueno lo hago para mejorar o sea no para empeorar nada espero que os sirva de algo el vídeo y ahora os dejo con lo que os voy a enseñar en creativo espero que os molen chavales bueno chavales lo único que tenéis que hacer para que os baje el ping en creativo recordad que esto es sólo en creativo lo voy a enseñar porque lo llevo utilizando bastante tiempo la verdad esto de las islas del ping pero lo que tenéis que hacer es venir aquí y poner en estas cinco islas la misma isla que es la de este código 03 12 38 16 65 58 que os voy a viajar en la primera línea de descripción para que no tendréis que esperar ahí a quien va a usar el vídeo para para ver el código o sea que os lo dejo ahí la primera línea descripción y poniendo esto ya veis que voy a un cd ping lo máximo que se me pone es 15 yo creo por aquí 16 se me sube pero me baja a 8 como podéis ver ahí 11 8 10 me sube a 15 a veces pero normalmente iba a 40 30 con muy poco o sea que esto os va a ayudar 100% chavales y así vais a poder echar los bebés y yo que sé practicarlos e irse así mucho mejor o sea que os lo dejo por aquí por la descripción y ahora os dejaré con un par de bebés que voy a jugar con carga que yo me acabo de cambiar la sensibilidad vale también os la voy a dejar ahí en primera línea descripción que es antes tenía la 0 58 en el juego y tenía 1.500 de dpi vale y ahora tengo 800 dpi y 0 98 es un poquito más por un poquito bastante más baja la sensibilidad pero pero bueno pues a la sensibilidad es más alta pero los debéis son menos entonces es menos velocidad y bueno mancaré un poco pero ahí tenéis el vídeo espero que os mole chavales será un vídeo cortito pero que va a ayudar a bastante gente o sea que nada si queréis más vídeos de este tipo de dejar un like ya sabéis compartir con vuestros colegas para que puedan ir con un ping mucho mejor que ya sabéis que todos tenemos colegas que van a 100 de ping a 80 y es una putada o sea que dejarles por ahí el vídeo y nada espero que os gusten los programas chavales nos vemos ahí y Gracias por ver el video. 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 Gracias.